Cientos de miles de personas de todo el país ya completaron el censo digital y extendimos el plazo para que puedas sumarte. Participá del sorteo por celulares de antel y hasta un año de UTE gratis. Gará tiempo y comodidad para cuando te visite tu censista. Entra hoy mismo en censo2023.uy